Bien, vamos a empezar entonces chicos, hoy en esta tarde, nuestra clase. Y para empezar nuestra clase, muy buenas tardes, vamos a empezar viendo cuál fue nuestra clase anterior, ¿de qué hemos tratado en nuestra clase anterior? A ver, escucho, a ver, ¿quién me dice? El romanticismo. ¿Y qué habíamos dicho del romanticismo? ¿Qué es el romanticismo? Sus características, sus características generales, sus temas. Ya, pero características, temas, pero... Los miserables, los miserables. Ya, pero ¿qué más habíamos dicho? ¿Qué es el romanticismo para ustedes? ¿Qué es el romanticismo? De 16, 17 creo. Ya, pero ¿qué cosa es? Un movimiento, ¿cierto? Político, literario, suseti, que surge en el siglo XVIII hasta el siglo XIX. Gemina, ¿en dónde aparece ese romanticismo? En América, en Francia, en Europa, en Italia, ¿en dónde? En Europa. En Europa, muy bien, en Europa. ¿Qué características presentó? Exaltación del yo, ¿no? Mirada al pasado. ¿Qué más, qué más presentó? Sublimidad, sublimidad. Ya, muy bien. ¿Y qué representantes tenemos? ¿Qué representantes del romanticismo? A ver, díganme un representante. Víctor Hugo. Víctor Hugo. Víctor Hugo. ¿Quién más? Wilson. 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 Ya, muy bien. ¿Y Edgar Allan Poe también será un representante? ¿Cómo? Edgar Allan Poe, ¿será un representante? También es un representante. Goute, Virón, ¿no? Y etc, etc. Entonces, siguiendo esa corriente romántica, es que ahora a ustedes les toca analizar una obra con su respectivo autor, ¿no? ¿Y quién es? Es nuestro querido Víctor Hugo, líder de los románticos. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver hoy, entonces, la clase de hoy sobre lo que es Víctor Hugo y su obra Los Miserables, ¿ya? Prestar bastante atención para participar. Vamos a ver quién es ese famoso Víctor Hugo, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros, vemos una imagen en la cual hay, se supone que hay una pequeña revolución, una mujer que está ahí toda dentro de esa, liderando, digamos, esa pequeña, ¿no? Esa pequeña escena. ¿Cuál va a ser nuestro propósito de hoy? Analizar la obra de Víctor Hugo, Los Miserables. Bien, pero primero tenemos que conocer quién es Víctor Hugo, ¿no? ¿Y qué nos dice de Víctor Hugo? Nos dice que Víctor Hugo nació el 26 de febrero de 1802 en Bexacón. Hijo del general Josep Leopold Sigiver, Hugo y de Sofía Trebuchet. Pasó su estancia en París, pasó su estancia en París y después tuvo frecuentes estancias en Nápoles, en Nápoles, en España, a causa de los destinos de su progenitor. Contrajo matrimonio con Adele Foucher en 1822. Contrae matrimonio. Víctor Hugo falleció un 22 de mayo de 1885 en París. Su cuerpo permaneció expuesto bajo el Arco del Triunfo y fue trasladado, según su deseo, hasta el Panteón. Esos fueron sus deseos. 22 de mayo de 1885. También indica que Víctor Hugo, a los 16 años, escribe su primera novela, Burr Hargal, a los 16 años. Por eso se le considera como el líder de los románticos de esa época, ¿no? Y quienes le dan ese título, sus contemporáneos. Y también un conjunto de poemas que le hicieron reconocidos. Pero recibió un golpe muy fuerte en 1843, ¿no? Que le hicieron al morir su hija y su yerno en un accidente, ¿no? Y eso lo alejó de la literatura y se dedicó a la política. Sus obras. Vamos a ver sus obras. En sus obras tenemos que Víctor Hugo escribe Slande en 1823. Busjargal, que era lo que lo lleva a la cima, ¿no? En 1824. Y los poemas de odas y baladas en 1826, ¿no? También escribe odas de drama, históricos, Cromwell, en 1827. Su segunda obra teatral, Marion de Lorme, que lo escribe en 1829, fue censurada por considerar demasiado liberal, o sea, demasiado liberal, ¿no? No para ese momento de la sociedad. Como que no era, no iba acorde a ese contexto. El 25 de febrero de 1830, ¿no? Su obra teatral en verso, Hernani, tuvo un tumultuoso estreno que aseguró su éxito del romanticismo. O sea, en el género dramático, ¿no? Esta obra, Hernani, lo consagró más a ese éxito del romanticismo. Entre los años 1829 a 1843, escribió obras de gran éxito. Nuestra señora de París, en 1831, Claude Wex, en 1834. Además, escribió en el género lírico sus poesías, ¿no? Orientales, en 1829, hojas de otoño, en 1831. Los cantos del crepúsculo, en 1835. Y voces interiores, en 1837. Obras teatrales, género dramático, ¿no? El teatro. El rey se divierte, en 1832. El drama de la prosa, en 1833. El melodrama de Ruy Blas, en 1838. Y Les Burga de Aves, en 1843. Bien, en el teatro sigue él brillando, ¿no? Inés de Castro, en 1820. Amir Robsal, en 1827. Hernani, 1830. Marion de Lorme, en 1831. Sus novelas. En sus novelas, tenemos Bloch Hargal, en 1818. Anne de Islandia, en 1823. El último día de un condenado a muerte, en 1829. Y su máxima obra, Cumbre, Los Miserables, en 1862. Sus poesías. En sus poesías, tenemos las odas y sus poesías diversas, en 1822. Sus nuevas odas, en 1824. Sus odas y baladas, en 1826. Y los orientales, en 1829. Como tú verás, y como has escuchado, ¿no? Y has observado también, una gran variedad de obras literarias, ¿no? Y eso es lo que le hizo a él, que sus contemporáneos lo denominaran a él como el máximo representante del romanticismo. Lógicamente, que algunas de sus obras no podían ser expuestas a la sociedad porque se oponían, porque eran demasiado liberales. Bien. Ahora, vamos a pasar a la parte de lo que es la evaluación. Los que han interesado, por favor, se les pide que enciendan sus cámaras. De lo contrario, están de más porque no los voy a considerar en la evaluación. ¿Ya? Muchas gracias. Es para ustedes, no es para mí. Tienen que encender sus cámaras, ¿ya? Por favor. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien me quería preguntar algo? ¿Sí? Mis, no es una pregunta, pero... Sí, sí, es una pregunta. Usted dijo que mandaría en la anterior clase como que el PDE... Ajá. No lo mandó a mí. Y nunca lo mandó. Sí, mí, no mandó el PDE. No lo mandó. Ya, ahora les voy a mandar. Sí, y con este mail, con los dos. Escúchenme, por favor. Ustedes tienen mi número, tienen WhatsApp, me pueden comunicar todo ello. Hoy día... Sí, yo les mensajé. ¿Ya? Yo estoy revisando fichas, lo que me he dedicado es a la evaluación porque ya he dado tiempo para las que presenten sus trabajos y algunos no han presentado. Entonces, he estado en eso. Pero hoy día, hoy día les mando. Entonces... ¿Los dos a mí? Ahora les mando. Ahora vamos a pasar al rol de preguntas. ¿Bien? Vamos a hacer preguntas sencillas. A ver, la primera pregunta. Ustedes ya saben manejar la manito del Zoom, ¿no? Que me levanten su mano, sino la manito de la plataforma. El que sabe, levanta la manito y yo le voy a ceder. Pero nadie puede hablar por el micro ni gritar, porque así no nos vamos a entender. Primera pregunta. ¿Dónde pasó su estancia? Valeria, nuestro querido Víctor Hugo. A ver, Valeria. Valeria. En París. Valeria, en París. Suseti. O sea, ¿dónde nació, no? Pasó su vida. Su vida. ¿Dónde pasó su vida? En B... No sé qué escribí. Benacón o... A ver. Moisés Valdivia. Mis Dios. Ya, un momentito. ¿Dónde pasó su estancia? ¿Dónde pasó su estancia? ¿Moisés? Ya. Sí, compañero, no podía hablar. Su micrófono está malgrado. Ya. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Ya? Muy bien, Valdivia. Valdivia lo puede. Ya lo dijo mi compañero. ¿Perdón? Está malgrado su micrófono. Sí, ya por chat, ya me contestó. Muy bien. ¿Germina Córdoba? En París, en París. En París. Ya. ¿Quién más? ¿Quién más? Moisés Valdivia ya me respondió. A ver, Paola de Casanova. Su estancia en París, pero también visitaba de vez en cuando Napoles y España. Ya. Por favor. Ya. Pachas. Daniel Pachas. En París, en Vizanzón. Ya. Y la respuesta es que su estancia, como dijeron algunos compañeros, París. Entonces, como dijo su compañera, ¿no? Paola, París, España y Nápoles. Muy bien. Siguiente pregunta. Chicos, participen porque es una oportunidad. Es una nota más a todas las actividades ya del segundo trimestre. Entonces, ¿dónde falleció? Y si te acuerdas la fecha, genial. A ver, Susetti, ¿dónde falleció? Ahí, este, falleció el 26 de mayo de 1885 y él decidió morir en Panteón. Ya, Susetti. Ya. Muy bien, Susetti. Valeria. El 22 de mayo en 1885 en París. Eh, Julka. Ya. Yo apunté el 22 de mayo de 1885 en París. Pero quería que lo trasladaran a Panteón. Ya. Guinea. Ah, muere en París. El 22 de mayo de 1885. Ya. Muy bien. Moreno. Andrea. 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 Ya. Bajamos la mano. No, estaba hablando, estaba hablando. No me escuchó rayos. Ya. A ver, Andrea. ¿Puedo decirlo, no? Ok. Murió el 22 de mayo de 1885 en París, pero su cuerpo fue expuesto bajo el arco del triunfo. Andrea. Y Andrea, estate atenta. Gracias. Baja la manito. Bajamos la manito. Muy bien. ¿Qué obra teatral le aseguró el éxito a nuestro amigo Víctor Hugo? Obra teatral. Obra teatral. A ver, vamos. Lavalle. Daniela. No sé si se pronuncia así, pero Hernani tuvo mucho éxito el 25 de febrero de 1830. Ya, a ver. Susetti. Los Miserables. Pachas. Anani. Julka. Creo que le había escuchado decir que lo que lo llevó a la cima fue la obra de 1824, Buzz Hargal. Luciana. Los Miserables. Valdivia. Ya, ya. Ya. Excelente. Gemina, Córdoba. Su obra teatral que tuvo más éxito fue Hernani en 1830. Ya. A ver, y vamos a ver, Moisés Valdivia. Ya participaste. Baja la manito, ya. Bajen la manito. Cuando terminan de participar, bajan la manito. Muy bien, chicos. Y fue Hernani en 1830. Muy bien. Siguiente pregunta. Ahora va a ir con nombre y apellido propio. Dice así la pregunta. Dice así la pregunta. Solo a los que voy a indicar. Ya, Daniel Pachas, baja tu manito. Baja la manito, Pachas. Muy bien. A ver, va a mencionarme algunas novelas. José David. José David Veraúm. Ya, ahí. Ya le digo. A ver. Ya, los miserables y nuestra señora de París. Nuestra señora de París. A ver. Veraúm. A ver. Nombre propio. Góngora Carlos. Góngora Carlos. Presente, mi. Ya. A ver, Carlos Góngora. Indíqueme algunas obras, novelas de Víctor Hugo. Perdón. No, no escuché bien. Mencione algunas novelas de Víctor Hugo. No me acuerdo. No hay atención. No, no me acordé. Lo siento. Ya. Tiene que participar. Aguilar Samuel. Aguilar Samuel. Mencione algunas novelas. Mencione algunas novelas de Víctor Hugo. Novelas de Víctor Hugo. No sé. Me entrecorta la señal. No escucho bien algunas cosas. Luciana. Luciana. Muy bien, Valdivia. Luciana. Algunas novelas de Víctor Hugo. ¿Qué? No es miserable. Ya. Ya. Muy bien. No. Señoras de Víctor. ya chapa jafet a ver no ve espera un ratito le tomé screen creo que es Inés de Castro de 1820 otra novela a los miserables ya bien Oscarima en el género lírico mencióname algunas obras de Víctor Hugo en el género lírico no, no lo sé ¿qué son los géneros líricos? en los géneros líricos que vamos a encontrar las poesías los poemas los cinco las canciones ¿cierto? ya esperé no, no bien a ver Guinea en el género lírico indíqueme Rumi Blas de 1838 y Lucrecia Gorgia de 1833 ya ya bien a ver Daniel Warwa a ver indíqueme en el género lírico algunas obras de Víctor Hugo allá este Melancholia y este 93 el 93 Brenda Brenda Solano indíqueme en el género lírico algunas obras mis disculpe disculpe no sé a ver no sé quién se anima a responder en el género lírico levanta su manito y responde a ver Julca Julca hojas de otoño de 1831 y voces interiores de 1837 ya Valdivia me mandas ya sabes por whatsapp sí no hay problema los orientales los orientales creo sí 1229 ya muy bien Paola bien Susetti a ver indícame Susetti alguna ah ya voces interiores los cantos de cropúsculo de 1835 los otoños y orientales ya de 1820 muy bien en el género lírico tenemos todas sus poesías tenemos todas sus odas acuérdate que las odas son composiciones poéticas entonces tienes odas tienes poesías ¿no? entonces eso poesías diversas nuevas odas odas tradicionales entonces todo eso tienes en el género lírico porque una pregunta para tu examen puede ser en el género escucha en el género dramático ¿qué obras tiene Víctor Hugo? que tú tengas que responder entonces tú tienes que saber los géneros literarios género narrativo épico género lírico género dramático en el género épico narrativo va a entrar todas las narraciones hay un narrador ahí tienes los ensayos tienes los cuentos tienes las novelas tienes las fábulas ¿cierto? en el género narrativo épico porque van a haber narraciones que van a ensalzar a los héroes epopeyas ¿no? por ejemplo lo del morro de Arica por ejemplo una narración entonces ese es tu género narrativo en tu género lírico vas a tener todas las poesías las odas églogas coplas ¿no? ¿qué son las odas? composiciones poéticas ¿qué son églogas? también son composiciones poéticas pero de pastores coplas ¿qué son las coplas? también son composiciones poéticas pero que tienen determinados temas temas de fama de fortuna de la muerte como las coplas de Jorge Manrique que habla de la muerte ¿cierto? entonces tiene que tener los himnos las canciones los poemas las poesías género lírico y en el género dramático tienes todo lo que es los dramas el teatro la tragedia la comedia la zarzuela la ópera son subgéneros del género dramático eso tienes que saber porque tus preguntas pueden ser así género dramático sus obras ¿qué son? género lírico pertenece a esto entonces tú tienes que saber porque te puedo colocar el nombre de una novela te puedo colocar el nombre de una narración entonces tienes que saber diferenciar los géneros para que puedas entender las obras y clasificarlas dentro cada uno del grupo tal como debe de ir ¿está claro? entonces teniendo eso claro tú ya visualizas ah su primera novela ¿cuál fue su primera novela? Burjabal ¿cierto? lo que habíamos indicado su primera novela ¿y a los cuántos años lo escribió? cuando tenía 16 años entonces tú te das cuenta Jafet Oskorima y Daniel y Luciana se dan cuenta de que hay habilidades que salen antes de la edad de porque le nace esa habilidad ¿no? les nace para ser ¿qué? para ser grandes literatos porque nos está transmitiendo todo el sentir de ese contexto de en ese preciso momento de la historia en ese preciso momento lo que acontece y lo que él siente piensa su emoción entonces es así como nuestro querido Víctor Hugo escribe su conjunto de poemas como todo ser humano sufre también sufre también ¿no? las cosas que nos pasa a todos en la vida y al sufrir eso lo aleja de su literatura ¿no? pero no para más sino para seguir enriqueciéndose ¿no? y aprendiendo aún más entonces eso es lo que nosotros hoy hemos aprendido de la literatura de Víctor Hugo a la siguiente hora vamos a trabajar una de sus obras entonces ese trabajo de la siguiente hora ustedes ya están nuestra área nos pide que ustedes investiguen analicen sepan hacer una apreciación crítica hoy me parece que la manera como se está expresando no es la correcta por este y este motivo pueden hacer una apreciación literaria sí ¿qué es una apreciación literaria? cuando tú reconoces el tema conoces el escenario conoces los personajes conoces las ideas principales conoces que en toda novela hay un inicio hay un nudo y hay un desenlace conoces un argumento tú argumentas ya vistes puedo argumentar sí porque ya lo vi por eso tienes que prestar atención porque no te mando a leer una obra completa estoy dando un video que ha sido resumido de una obra completa entonces tienes que voltear al revés y al derecho buscar su tema su idea el escenario argumentar hacer una apreciación hasta criticar hasta tienes que criticar pero eso es siempre y cuando estés atento atenta al video de acuerdo entonces en la siguiente hora va a ser ahora han tenido una evaluación intervenciones orales son notas que son agregados a tu puntualidad a tu presentación con tu cámara encendida es una nota a que participes cumplas con tus tareas cumplas con los trabajos que se te van a dejar entonces todo ello con tu prueba escrita es tu participación en clase entonces es lo que tienen que hacer de acuerdo entonces al regreso yo tomo asistencia los que han estado en la primera hora los que tienen que seguir estando en la segunda hora y el trabajo que lo van a hacer lo van a hacer a través de Cubicol en un tiempo con nota entonces lo van a trabajar al regreso al regreso ustedes ya van a encontrar la ficha en el Cubicol para que ustedes ingresen al Cubicol ¿no? y puedan realizar su ficha ahorita no está en Cubicol al regreso porque ahorita vamos a entrar a un receso para que entren a su hora exacta porque van a tener un tiempo van a ver y de ahí comienza el trabajo me lo mandan a Cubicol y se cierra ahí yo no voy a recibir después trabajos entonces chicos hay que fortalecernos cada día ser mejores querer aprender más investigar más y no te olvides que lo que hoy hiciste te lo pregunto en la siguiente clase y de repente para la siguiente clase te doy un cuestionario para que me resuelvas ahí de lo que hemos trabajado por eso tiene que estar en constante lectura leyendo las clases que estamos trabajando ¿de acuerdo? bien nos falta solo un minuto para que entren en receso y luego cuatro en punto los espero ¿ya? por favor con el encendido de sus cámaras con el encendido